... Gracias Presidente, gracias por permitirme el uso de la palabra y creo que poder abordar este tema tan complicado, tan toral en la vida del país es bien importante. Todo el mundo está haciendo remembranzas a que no tiene la política agropecuaria en rumbo fijo por las decisiones del campo, pero aquí se pararon a hablar los del Partido Verde y vamos a empezar que tenemos unas fallas estructurales tremendas desde un principio. Le hemos cambiado la vocación a la tierra y no me van a dejar mentir, cometimos los bosques en zonas de agostadero, cometimos los agostaderos en zonas agrícolas y cometimos las zonas agrícolas en ciudades. Y no solo eso, renderizar el rumbo de muchos años de políticas agropecuarias distorsionadas que en nueve años que llevamos, llevamos un nuevo rumbo, cuesta trabajo. Solo para mencionar, antes del 2000 el 20% de la frontera agrícola no se sembraba. ¿Por qué? Diferentes causas. Del 2000 al 2006 se dejaron de sembrar del 10 al 12%. En este año la siembra, la frontera agrícola sembrada es del 97%. ¿Qué es lo que ha pasado? Los programas sí han sido exitosos y es neto moverlos. Y estoy de acuerdo que ha faltado el crédito, ha faltado el financiamiento, ha faltado la tecnología, ha faltado la aplicación de muchas causas. Pero creo, y le quiero pedir a Eladio, que a ver si reconsideró también la parte de regionalización en su iniciativa que va a presentar, y si consideró también la parte de la especialización productiva en la rentabilidad del campo. Si no podemos continuar con los monocultivos, no podemos continuar con la costumbre de tener gente sembrando exclusivamente para autoconsumo. Necesitamos pensar en la productividad, en las tierras rentables, en los cultivos que sean negocio, impulsar a todas nuestras organizaciones a llegar a ese fin. Nadie habló de cómo insertamos a esos productores dentro de las cadenas productivas, dentro de producto campo, producto comercial. ¿Cuándo los vinculamos? Yo creo que tenemos que ver más allá de las posiciones partidistas. Tenemos que pensar en un campo que sea redituable. Ante la crisis alimentaria mundial, México tiene la oportunidad de ser un detonante de toda América Latina para estar en el nivel de ser exportadores de varios productos agropecuarios. Creo que tenemos que pensar en esa visión de darle el comer al mundo. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados en el país que bien podríamos utilizar. Muchas gracias.